hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba a su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo una pequeña reseña o les muestro estos mini balls de plástico que están disponibles en el catálogo de abón pero también les recuerdo que no lo hago con el fin de promocionar la marca es solamente entretenimiento no me está pagando abones solamente para mostrarles los productos y ustedes también me compartan si también ya los adquirieron qué tal les parecieron o si estaban pensando solicitarlos y si al final pues de este vídeo se ahora sí que se animaron a adquirirlos o dijeron no de plano como que no me gustaron no me agradaron estos mini balls contienen lo que vienen siendo ocho piezas y cada una tiene la capacidad de 110 mililitros vienen así miren son este unos mini balls en forma como tipo florecita traen su base a la vez están muy curiosos porque pareciera como ese tipo de ensaladeras pero minis pequeñitas el plástico pues no diré que es de súper excelente calidad pero tampoco no se ve tan mal la verdad este está bien es un plástico medio flexible igual y se te llegan a caer pues no se van a romper tan fácilmente solamente que fuera así como que muy duro el golpe y pues traen este diseño también con las rayitas por la parte de aquí lo que no me gustó tanto pero pues también no vamos a estar con delicadeces y miren por aquí me manché ya ya me limpie y pues miren esta parte de aquí trae que sobresale ese plástico como cortado y todos los este mini balls lo traen aunque no se llegue como que a percibir tanto miren aquí se nota como que el plastiquito y por aquí este otro también en esta parte de aquí me imagino que debe ser algo del molde donde los fabricaron algo así y pues vienen dos vienen en parejitas por colores vienen dos en color naranja que es un naranja muy neón muy llamativo está intenso el color y también vienen dos en color rosa este fucsia un rosa bastante intenso miren este también salió defectuosito del del plástico y por aquí también este corte que tiene así es como como este salieron estos mini balls y vienen dos en color verde como un verde también está intenso un verde manzana también ya casi tipo limoncito muy muy bonitos y el color azul que a diferencia de como se ve en el folleto que se ve un poquito un azul más apagado la verdad es que es un azul con más este más vivo y pues así es como lucen estos ocho mini balls que como les mencionaba y aquí en el folleto nos dice tiene la capacidad de 110 mililitros son como tipo para postres como si fueran también botaneros aquí puedes poner no sé tus botanitas los cacahuas los cacahuatitos el helado para servir porciones pequeñas e inclusive de yogur quizás un trozo de fruta algún postre como de arroz con leche este no sé algo así gelatina quizás de saqueses y cortecitos son están muy prácticos la verdad y más cuando tienes niños que no puedes darles los contenedores de vidrio porque pues pueden cortar se les pueden caer o están súper pesados estos están ligeritos y pues sin miedo a que se vayan a cortar más que nada y pues están muy muy bien la verdad están padres creo que el precio van bien he llegado a verlos hasta en 30 pesos aunque pues comúnmente si están entre 40 45 pero de repente si en un par de ocasiones los he llegado a ver en 30 es cuando siento que valen como que más la pena pero ahorita como todo está subiendo mucho dudo que vayan a volver a aparecer en esa oferta pero si llegan a aparecer pues es una buena opción para adquirirlos y pues déjame saber en los comentarios si tú los compraste te gustaron te llamaron la atención o no y pues aquí nos dicen el folleto también una buena opción miren para poderlos utilizar y pues esto sería todo hermosuras espero que les haya gustado este mini videito nos vemos hasta el próximo video se me cuidan bye bye